El esfuerzo de Rey Ramón con su cadena Waffle Avenue, una empresa nueva que tiene un mes de vida y en la cual ya ha invertido más de 700 mil dólares. Él está creando una cadena puertorriqueña con aspiraciones a exportarla pronto, aspiraciones en las que lo vamos a ayudar y convertirla en una cadena global. Rey ha creado un producto que está convencido que es tan bueno y especial que puede convertir con cualquier otro aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Su plan es expandir la cadena en dos años a los Estados Unidos y de allí expandirle al resto del mundo. Y eso, ese esfuerzo es importante. Pero la convicción de que lo puede lograr, de que a pesar de la adversidad que tanto se menciona y de las condiciones sobre las cuales tanto se habla, jóvenes empresarios puertorriqueños como él creen que es posible echar para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!